Buenos días mis amigos y mis amigas. Hoy les voy a estar preparando un potaje de garbanzos con costillas de puerco. Para eso vamos a estar usando 3 libras de carne, 7 onzas de tocino, vamos a estar usando 16 onzas de garbanzos, vamos a estar usando 2 cebollas o cebollines como ustedes le llamen, y vamos a estar usando un cuarto de cebolla, una mitad de chile morrón, un tomate, 2 onzas de chorizo. Y comenzamos. Y vamos a comenzar sellando nuestra carne. Y nuestro tocino. Ya picado, previamente picado ya. Y ya picado ya. Y ya picado ya. Y ya picado ya. Y ya picado ya. Y como ven, así quedó nuestra carne ya sellada y nuestro tocino. Y como ven, yo ya aquí me adelanté y tengo todo picado. Y vamos a estar echando ahora con la misma mantequita que sobró, con la misma mantequita que suelto la carne y el cocino. Vamos a estar echando todo lo que picamos, el chile morrón. Y nuestra cebollita. Y nuestro chorizo. Y el cilantro lo vamos a estar, ahorita lo echamos ya cuando esté todo esto para que no se dore tanto. Y a este tiempo vamos a estar sacándola. Y vamos a estar echando el tomate. Y el cilantro. Nomás una pasadita por aquí. Nomás que se dore un poquitito nomás. Y ya que está listo. Y vamos a estar pasando a lo otro. Y enseguida vamos a estar poniendo nuestros garbanzos primeramente. Y vamos a estar poniendo nuestra carne y nuestro tocino. Con mucho cuidado de no quemarse. Porque esto está sumamente caliente ya. Y nuestro tomate. Y los condimentos, el chile morrón, el tocino, y la cebolla. Vamos a estar poniendo todo eso. Para que agarre, para que nuestros garbanzos agarren el sabor. Y vamos a estar tapando. Así. Por 40 minutos. Regresamos. Como ven, así quedó mi potaje con garbanzos y costillas de puerco. Y como muchas de ustedes ya saben, a este tiempo llegó la probadera. Vamos a estar probando a ver qué tal nos quedó. Este delicioso potaje de garbanzos con costillas de puerco. Y vamos a ver qué tal nos quedó. Este platillo, chicas, lo hacen en Cuba. Este platillo es cubano. Lo hacen en Cuba. Y como ven, vamos a probar. A ver qué tal nos quedó. Quedó bien bueno. Y miren, la carne está bien suavecita. Como pueden ver. Bien suavecita. Y tiene un sabor exquisito. Y yo lo estoy acompañando con arroz. Arroz blanco. Y tachinos. Deliciosos. Estos ya están en el canal, chicas y chicos. Y el arroz también. ¿Cómo se prepara? Y pues yo pienso que a este tiempo hemos llegado al final de este video. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Que me regalen un like. Y que compartan. Y los quiero mucho. Nos miramos. Adiós.